Bueno, estamos acá con el Padre Justo Antonio Lofeudo, misionero de la Santísima Eucaristía. El Padre tiene una misión muy especial en Europa, abriendo capillas de adoración perpetua. Querido Padre, se estuvieron pasando por WhatsApp y por las redes unos audios que dieron la vuelta al mundo respecto a algunas apariciones marianas. Entonces, sabemos, porque usted mismo lo dice en algunos de los audios, que se basan en un libro que usted escribió al respecto. Entonces, queríamos hablar, que nos cuente un poco cómo surgió la idea de ese libro y de qué se trata, si es tan amable. Sí, por supuesto. Bueno, como a veces se dice, el camino se hace al andar. Aquí pasó lo mismo. Todo nació de una conferencia que me habían pedido sobre apariciones marianas y la Eucaristía. Y entonces, así, bueno, y se inició. Yo empecé a armarlo. No podía dedicarme a todas las apariciones, obviamente. Elegí algunas, elegí algunas, y viendo estas apariciones, resultó evidente algo que sí, yo ya se conocía, ¿no? Pero cómo se ha ido desarrollando la historia de la salvación, que empieza con lo que se llama teológicamente la procesión trinitaria. Es decir, el Padre envía al Hijo, el Hijo, por el Hijo viene también, es enviado el Espíritu Santo. Pero esa procesión trinitaria sigue, es decir, a su vez el Espíritu Santo hace de los hombres apóstoles que son enviados. Pero hay también una procesión, alguien, es decir, que procede de esta Trinidad del Cielo, la Virgen María Santísima. Ella es la que viene para estos tiempos, y en esta historia de salvación, en paralelo, existe desde el comienzo, el misterio de la iniquidad, que se va presentando en una forma cada vez más, yo diría, dramática, sino trágica. Y es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Estos tiempos son tiempos finales, y por eso vino la idea de este libro de María, la Eucaristía y el final de los tiempos, el aspecto que se llama hechatológico, el de los últimos tiempos, donde la Virgen viene a plantear, a plantar, mejor dicho, su batalla final contra el demonio, contra el dragón, lo que está bien explícito en el libro de la Apocalipsis, la Revelación. Entonces, fue así que empezó a surgir esto, y este libro tiene una introducción de María y la Eucaristía, y después sigue con 15 apariciones marianas que están vinculadas, todas en realidad están vinculadas a la Eucaristía, más o menos, pero esas están con mayor, digamos, detenimiento a la Eucaristía y al final de los tiempos. Y comienza con Guadalupe, sigue con el Pilar, a propósito del Minervo de Calanda, y luego con Lóo, y bueno, van siguiendo en forma cronológica hasta nuestros tiempos, e incluso, son todas apariciones aprobadas excepto dos, que son Garabandal y Mechugorje. Pero está, por ejemplo, Chivitavecchia, Tres Fontanes, que no es conocida, pero que es muy importante, que es dentro de la misma Roma, Chivitavecchia también a las puertas de Roma. Y en definitiva es así, y bueno, y al final con una conclusión, de esto se trata el libro. Padre, muchos nos han preguntado, por ejemplo, de Garabandal y Mechugorje, ¿no? Porque a esas dos apariciones usted, especialmente, también creo que Chivitavecchia también, le ha dedicado como un poco más de tiempo, ¿no? Sí. ¿Es por algo en especial? Bueno, lo que más dediqué tiempo fue a Fátima, también a Ámsterdam, a Garabandal, y a Mechugorje quizás menos, pero Garabandal y Fátima sí, porque hay un corazón eucarístico muy profundo que hay que indagar mucho. Fijémonos que los dos mensajes de Garabandal tienen que ver con la Eucaristía directamente, es el centro casi, yo diría, del mensaje. También Akita tiene que ver, pero que además están todas vinculadas, hay una interrelación muy interesante entre Akita, entre Garabandal, entre Ámsterdam, están todas realmente vinculadas. Y uno empieza a descubrir esa red que ha ido tejiendo la Virgen a través de todos los siglos y esta intensificación que ocurre a partir de la aparición de la Meneza Milagrosa, los Heidibak, donde también a partir de ahí vemos muchas, una secuencia muy grande de apariciones que nos están mostrando la proximidad de estos tiempos que son tiempos de un gran desenlace de esta batalla final, como decía antes. Estamos en el corazón, como en algún momento lo dijo el santo Papa Juan Pablo II, estamos viviendo el corazón de las profecías. Padre, hemos leído en un libro llamado Madre de Dios y Madre Nuestra, en un prólogo suyo, que nos ha conmovido mucho, especialmente por la defensa que usted hace sobre argumentos que no se tienen en cuenta las apariciones marianas. Y incluso, bueno, las que no están aprobadas, por supuesto, con discernimiento. ¿Nos podría, a ver si se acuerda un poco de ese prólogo? Porque, claro, hay un argumento que se dice, bueno, no es necesario creer en las apariciones, ni tampoco tomar la profecía privada para poder, para la salvación, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, usted ahí habla muy claramente de la importancia que tienen las apariciones y, bueno, y la ventaja de creer en ellas también, ¿no? Bueno, la revelación pública está cerrada con el último apóstol, ¿no? Y con la escritura, es decir, todo lo que se ha revelado ahí, después lo que el magisterio ha ido explicitando a través de los siglos. Porque en la escritura, evidentemente, no, no. A veces hay, yo diría una tendencia entre los católicos, protestantizante. Porque, ¿dónde está esto en la escritura? Bueno, atención, que no todo está en la escritura. Está en la tradición, está en lo que ha ido develando el Espíritu Santo. Por ejemplo, en la escritura no está la asunción de María, ¿no? Pero es así. O la virginidad perpetua de María no está tampoco. Pero están los primeros concilios y todo eso, todo el depósito a la fe que el magisterio tiene, lo custodia, ¿no? Tiene el deber de custodiarlo y de transmitirlo intacto, intacto. No puede cambiar nada. Pero eso no quiere decir que nosotros no podemos decirle que el cielo deje de hablar. Lo que pasa es que la iglesia no tiene ese carisma de infalibilidad como lo tiene con todo el resto. Todo lo que es el depósito a la fe, si hay infalibilidad, no se puede eso. Ahí no se puede cambiar nada. No puede decir, bueno, yo entiendo esto, 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 otro. Pero lo que hacen las revelaciones que se llaman privadas, que en realidad habría que llamarlas de otra forma. Alguien lo sugirió, bíblicas y extrabíblicas. Lo que está dentro de la Biblia y lo que está fuera de la Biblia. Entonces, en estas revelaciones fuera de la Biblia, eso, el cielo habla. El cielo habla y hay motivos para creer que realmente ha hablado, porque siempre está de por medio el discernimiento. Claro, está de la iglesia, ¿no? Si la iglesia llega a decir que condena una aparición es porque tiene sus motivos y si la ha condenado, entonces no se puede seguirla, porque está yendo contra la fe, contra la moral, contra ambas cosas, ¿no? Pero, como decía, no tiene ese carisma de infalibilidad, por lo tanto no obliga a la iglesia. Pero, en definitiva, si pensamos en una aparición como Fátima, tenemos la obligación de seguirla. Los papas la han, digamos, corroborado de alguna forma con su presencia y, por otro lado, además de la beatificación y canonización de los niños, ¿no? De los pastores, está el hecho que hubo signos fuertes, el cielo manifestó, le puso como el sello de autenticidad a través de los signos. Entonces, cuando eso ocurre, uno tiene que obedecer la audiencia a la fe, del Dios que habla. Y eso es lo que no se puede dejar, porque si no es un pretexto, bueno, yo, está bien, uno lo dijo, bueno, no. Para mí, por ejemplo, el caso de Garabandad, tanto Garabandad como Mechugorje, la iglesia ha dicho que no le consta la sobrenaturalidad. Es decir, ha dejado el tema abierto, no ha condenado, no ha aprobado. Pero está abierto. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Garabandad, vamos a ver el caso de Garabandad. Además, atención, que en estos, tanto en uno como en otro, hay profecías referentes al futuro que no han acontecido, y bueno, eso también lo limita, ¿no? Para una aprobación. Pero, lo que más llamaba la atención en Garabandad, lo que más ponía en tela de juicio la autenticidad de Garabandad, era, en su momento, los mensajes, sobre todo el segundo. Donde decían que muchos son los cardenales o bispos de sacerdotes que van por el camino de la presión, arrastrando con ellos muchas más almas. Pues esto, por esta paradoja, ¿no?, de la historia, diría. Esto que era lo que más ponía en tela de juicio la autenticidad, ahora es lo que lo hace más auténtica. Yo diría, el sello de autenticidad está justamente en esa parte. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo. Y no me refiero solo a los escándalos sexuales, ¿eh? Los cuales son gravísimos. Pero hay algo mucho más grave que eso, que es destruir la fe. Y cuando se destruye la fe, a través de falsear la doctrina, o falsear la moral, la doctrina de la fe, o falsear la moral, que viene de lo mismo, en definitiva, cuando se cambia la palabra de Dios, cuando se quiere torcer lo que le ha dicho Tergil, versarlo, eso es mucho más peligroso, porque eso lleva a la presión eterna de las almas. Entonces, el escándalo también, claro que sí, mucha gente por estos escándalos sexuales han dejado la iglesia, es un horror, eso es tremendo. Pero lo otro es más devastador, aunque no parezca, ¿eh? Entonces, ahí está una clave de autenticidad muy fuerte para mí. Así lo entiendo yo. Y después, además, que pone como centro la Eucaristía.